Hola a todos, ¿cómo están? Les saludo una vez más Roger Casco, estudiante de la Escuela Politécnica del Ejército Esta vez les voy a presentar un pequeño video tutorial acerca de los OPCs Primero les voy a presentar una pequeña explicación acerca del OPC Basado en lo que trata la empresa Matricon Y posteriormente un pequeño ejemplo de aplicación usando Kepserver e Intouch Bien, para la primera parte de este video Con la explicación tenemos un pequeño temario, una introducción Los tipos de OPCs La arquitectura OPC que proporciona la empresa Matricon Y algunos ejemplos comunes de comunicación Bien, como introducción El OPC significa OLE for Process Control Que significa OLE Es la incrustación y enlazado de objetos Un servidor OPC es una aplicación de software Que cumple con una o más especificaciones definidas por la OPC Foundation Este servidor OPC hace de interfaz comunicando por un lado con una o más fuentes de datos Utilizando sus protocolos nativos Como son PLCs, básculas, módulos de entradas y salidas, etc. Y por otro lado, los clientes OPCs Que son típicamente escadas, HMI, generadores de informes, etc. En la arquitectura cliente-servidor OPC El servidor OPC es el esclavo Mientras que el cliente OPC es el maestro Las comunicaciones entre ambos son bidireccionales Lo que significa que los clientes pueden leer y escribir En los dispositivos a través del servidor OPC Bien, existen cuatro tipos De OPC El primero, el servidor OPC-DA Que es basado en el OPC Data Access Que es especialmente diseñado para la transmisión de datos en tiempo real El servidor OPC-HDA Que es basado en la especificación de acceso a datos historizados Que provee el cliente OPC-HDA de datos históricos El servidor OPC-ANE serve Basado en la especificación de alarmas y eventos Que transfiere alarmas y eventos desde el dispositivo Hacia el cliente OPC-ANE Y el servidor OPC-UA Que tiene una especificación de arquitectura unificada Basada en el set más nuevo y avanzado de la OPC Foundation Que permite a los servidores OPC Trabajar con cualquier tipo de datos Según Matricon Nos presenta la siguiente arquitectura En el número uno Tenemos las comunicaciones cliente-servidor OPC En el segundo peldaño Tenemos el servidor OPC Que nos permite la traducción de datos Y en el tercero Tenemos el servidor OPC Que nos permite la comunicación Y la fuente de datos En la comunicación Existen dos ejemplos comunes De comunicación Que entre los servidores OPC Con la fuente de datos Tenemos A través de una interfaz de programación De aplicaciones O API Para un driver personalizado Escrito específicamente Para la fuente de datos Y a través de un protocolo Que puede ser o no propietario O basado en un estándar abierto Por ejemplo Utilizando el protocolo Matbus Bien Luego de esta pequeña introducción Continuamos con el ejemplo de aplicación Tenemos El siguiente esquema Que es Un proceso de pesado De cualquier material Entonces Como podemos ver en la figura Tenemos Dos compuertas Compuerta 1 y compuerta 2 Básicamente representadas Por cilindros hidráulicos Tenemos dos fines de carrera De cada cilindro Un panel de mando De marcha Parada Y rearme Tenemos un basculante Que nos permitirá Inclinar el plato De la báscula Para descargar el material ¿Cómo funciona Este proceso? Pues Simplemente Si damos Si presionamos El botón de marcha Las dos compuertas Se abrirán Y el material Caerá Cuando El peso Llegue A la marca L1 De la báscula La compuerta 1 Se va a cerrar Y mientras Perdón Cuando El peso Llegado A la marca L1 De la báscula Se cerrará La compuerta 2 Y cuando La marca L2 Se cerrará La compuerta 1 En este momento Se activará El basculante Que nos permitirá Inclinar el plato Y el fin de carrera De este lado Nos indicará Que El plato Está inclinado Lo suficiente Para que el material Caiga Bien Este proceso Se va a repetir Tres veces El de inclinar El plato Para asegurar Que todo el material O que el material Pesado Haya Caído En su totalidad Bien Una vez Entendido El funcionamiento De Este ejercicio Ah Me Me olvidaba El botón De parada Nos va a servir Para parar En cualquier momento Todo el sistema Y Cuando Hayamos Puesto El botón De parada Las dos Compuertas Deberán Cerrarse Una vez Que El operario En este caso Detecte El fallo Que haya Hecho Que pulsemos El botón De parada Y lo arregle Manualmente Utilizaremos El pulsador De rearme Para Que todo el sistema Vuelva a la normalidad Un punto de inicio Y volver a empezar Con el pesado Bien Para esto Vamos a usar El kept server Yo ya me he creado Un canal Y un nuevo Device Pero les voy a explicar Como Como hacerlo Vamos Clic derecho Vamos A un nuevo canal Bien Se nos despliega El asistente Para crear Un nuevo canal Vamos a dejarle Nuevo En el driver Vamos a elegir El de Siemens S7200 Pues vamos a usar Un PLC Siemens S7200 Dan clic en siguiente Dejan Por default Esta opción Y aquí Podemos ver Un tipo de resumen De lo que vamos a configurar Dejamos por default Las siguientes opciones Y aquí En el método De optimización Vamos a poner Escribir Todos los Los valores Para las tags Siguiente El master id Lo van a Dejar en cero Por esta ocasión Pues solo es un id Y aquí tenemos El resumen De lo que configuramos Para crear Un nuevo canal Bien Como yo ya tengo Creado Mi canal OPC Ahora Deberán Crearse El New device Pongámosle Nuevo Nuevamente Para indicarles Como se hace Siguiente El device model El modelo De este Va a ser El S7200 Como lo mencioné Este device Lo vamos a Obtener Del micro Win S7200 Perdón El micro Win En la pestaña De comunicación Cuando conectemos El cable PPI Y A la computadora Y al PLC Obviamente Vamos a dar Clic En actualizar Y nos va a dar Una dirección En este caso Una dirección Remota De 2 Pero cuando Actualicemos Y conectemos El cable Tendremos Una dirección Que con la cual Vamos a poner En este caso Vamos a dejar Llegamos A este punto Y Activamos Esta casilla Y llegamos Al final Donde vemos El resumen De lo que Configuramos Bien Como yo ya Creé Mi Mi device Ya lo tengo Creado El S7200 Y como podrán Ver aquí Tengo Varios tags Creados Que son Exactamente Los mismos Tags Que tengo En el programa Del micro Win Que resuelve El ejercicio Que les comenté Que les comentaba Tenemos Los botones De marcha Parada Y rearme Tenemos Las marcas De la báscula El fin De carrera Del basculante O del plato De la báscula Los fines De carrera De los cilindros Y así Un contador Un temporizador Bobinas auxiliares Que nos permitirán Desarrollar El programa Bien Todas esas tags Las van a Tener que crear Van a Dar clic derecho Nueva tag Le van a poner Un nombre Por ejemplo Yo tenía O yo tengo Botón de marcha Le van a poner La dirección Digamos 0.0 La validan Si gustan Ponen Una descripción Yo lo he hecho Con Todos Los tags Que tenemos Y ponen Aplicar Y siguen Creando Así Todas sus tags Bien Para comprobar Que están Creadas Estas tags Nos vamos Al Quick Client El OPCS7200 Que Como podrán Ver aquí Tengo Los tags Que cree Y vamos A ver Que la calidad Es buena Solamente Para comprobar Bien Ahora Para las Configuraciones Del canal Vamos a Ver aquí El Comport Tenemos Que seleccionarlo Para poder Conectar El cable PPI Este es El nombre De nuestro Canal Y en La configuración O las Propiedades Del device Bien Aquí es El ID Que les mencionaba Que nos Proporciona El micro Win Bien Una cosa Importante Que vamos A tomar En cuenta Nos vamos A ir A editar Mapa De alias Y buscamos El OPCS7200 Que es El que Nosotros Hemos Creado Vamos A dar Clic Derecho Y Vamos A copiarlo Esto nos Servirá Para direccionar En el Intouch Nuestras Variables Nos vamos Al Intouch Aquí tengo Una Simple Pantalla De visualización Que representa Básicamente Cuando Las Compuertas Están Abiertas O El Basculante Está Activado Dos Fines Fines de Carrera En fin Es más Para Explicar La Comunicación Del Kep Server Con el Intouch Bien Nos vamos A Access Name Como pueden Como pueden ver Yo ya He creado Mi Access Name Del S7200 En el Topic Name Está El Nombre Que Les Mencione Hace un Momento Que copiemos Que es Del OPC S7200 En Application Name Tenemos Que regresar Al Kep Server Nos vamos A archivo Propiedades De Proyecto Y En la Pestaña Fast DDS Suite Link Vamos A ver El Nombre Application Name Que En este Caso Yo le He Puesto Tutorial Exactamente Igual Debemos Ponerlo Aquí Tutorial Cerramos Bien Hecho Esto Está Prácticamente Creada La Comunicación Entre el Kep Server Y El Intouch Para esto También He Creado Los Tags Exactamente Los Mismos Tags De Mi Programa Del Micro Win En este Caso Solo Tengo Los Básicos Para Realizar Un Pequeño Simulacro O Como Debería En este Caso Presentarse La Comunicación Y El Funcionamiento Del De Nuestro Sistema Es Algo Simple Bien Para que No se Queden Con la Duda De Cómo Funciona El Sistema Lo Hice En el PC Simo El Simulador De Del Micro Win Que nos Permite Bien Tenemos aquí La Compuerta 1 La Compuerta 2 El Vasculante Tenemos Dos Botones Que Van a Representar Las Marcas L1 Y L2 Y Tenemos El Botón De Inicio O Marcha El De Parada Y El De Real Bien Además Necesitamos El S7 D200 Del Simulador Del PLC En Este Vamos A Cargar El Programa Mi Programa Del Micro Win Lo Exportan Ponen Un Nombre Yo Ya Lo Tenía Hecho Que Es El Ejercicio 6 Aceptamos En La Opción PLC Van a Poner La Opción Intercambiar Entradas Y Salidas Ya Está Hecho Y Van A Dar Click En El Estado De Programa Tiene Que Quedarles Así Pulsado Nos Vamos Al Pc Simo Bien Una Vez En El Pc Simo Tengo El Botón De Marcha El Botón De Paro Y El De Rearme Vamos A Dar En Simulación Vamos A Dar Inicio Vamos A Probar Primero El Botón De Marcha Y El Botón De Paro Con El Rearme Entonces Si yo Doy El Botón De Marcha Doy El Botón De Paro Las Dos Compuertas Se Cierran Si notaron Cuando Di El Botón De Marcha Las Dos Compuertas Los Dos Cilindros Salieron En Este Caso Eso Va A Representar Que Las Compuertas Se Abren Y Cuando Di El Botón De Paro Las Compuertas Se Cerraron Es Decir En Este Caso Los Cilindros Se Retrayeron Para Esto Doy Un Rearme Y Vuelvo A Dar El Botón De Marcha Bien Con Las Compuertas Abiertas Cuando La Balanza Llegué A La Marca L1 Va Cerrarse La Compuerta 1 Y Cuando Llegué A La Marca L2 Va A Cerrarse La Compuerta L2 En Este Momento El Basculante Empieza A Hacer Su Ciclo De Tres Veces De Accionar O Levantar Inclinar En Plato Para Que Todo El Material Caiga Tres Veces Para Que Todo El Material Caiga Dentro Del Lo De Lo Previsto Bien Amigos Eso Ha Sido Todo Por Este Video Tutorial Espero Que Les Haya Servido De Alguna Ayuda Si Tienen Alguna Duda No Duden En Escribirme A Los Comentarios Del Video Y Así Les Podré Ayudar Con Con El Material El Program Para Que Puedan Aplicarlo Gracias Y Hasta Pronto